¡Hola a todos! Alex al habla. Estamos en el desafío hardcore. Mientras guía a estas ovejitas a casa... ¡Ay, Dios mío! ¡Ovejitas! Y son unas vacazas del coponazo. ¡Ay, Dios mío! ¡Esperate! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! No quiero ir por el agua. Seguidme. Todo el mundo. No sé por qué te me hayan traído los perros. Los tengo que sentar de una puta vez porque lo único que hacen es seguirme. ¡No, no, no! ¡Que se han confundido estas! ¿Tú? ¿Eh? A ver. Pero, tío. ¿Que tengo esta mierda? ¿Que te gusta? ¡Eh! ¡Eh, eh! Tío, es que pierde en concentración. ¿Tú? ¿Tú también? ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Pero venga ya, en serio! ¡De verdad! ¡Por favor! Me parto el ojete, tío. A ver, tú. ¿Ya? ¡Venga! ¡Madre mía lo que me está costando esto! A ver, ¿ya? ¡Sí! Vale, un momento. Vale, por aquí. Bueno, pues eso, mientras la guía casa, que estoy, en teoría, no estoy muy lejos, pero me da mucho miedo porque se desconcentran. Vale. Os cuento varias cosas. Primero, tendría que haber subido a conquista del espacio. Es cierto, pero he estado preparando el mapa, haciendo alguna cosita para que el lanzamiento quede más chulo. Y aparte, esta mañana iba a grabarlo, y la página del creador, donde miro los crafteos, no funcionaba. Entonces, me he quedado un poco así jodidete, y no he podido, porque hay un par de cosas que tengo que craftear, y no sé cómo se craftean. He encontrado otras páginas con los crafteos, pero son los crafteos antiguos, porque como ha cambiado 7 millones de veces el mod, pues es lo que hay. Seguramente esté mañana, ¿vale? O sea, en cuanto pueda grabarlo, que solo es hacer un par de cosillas, porque ya lo tengo más o menos preparado, pues ya está. Tampoco os impacientéis que no se acaba el mundo, ¿vale? Otra cosa. Estamos haciendo el... Bueno, hicimos el Minecraft un vídeo donde explicábamos lo del... ¡No! Eso no explicábamos. Explicábamos el Boost My PC, que es una cosa que estamos haciendo con Asus, que vamos a ir a casa de alguno de vosotros. Hombre, obviamente de la gente que se presente. Vamos a ir, Chincheto, Tonacho y yo, a vuestra casa, ahí con todo el morrazo. Vamos a coger vuestro PC de mierda, y os vamos a devolver un pepinaco. ¿Por qué? Porque somos así de guays. Y ya está. Y si queréis apuntaros y todo eso, pues abajo en la descripción os dejo el vídeo que hicimos. Y en el vídeo pues tenéis todo... Todos los enlaces a las bases, y cómo apuntaros y eso. Y pues eso, la verdad es que me ha gustado un huevo, tengo muchas ganas de hacer eso. Porque va a ser súper épico ir a casa de alguno de vosotros ahí. ¡Hola! Tocana ahí. No sé, que nos invitéis a unas cervezas o algo. Y después cogeros vuestro PC y traerlo por la ventana. Y daros un PC que mueva a Minecraft al menos a unos cuantos cientos de FPS. A ver, tú. ¡Vaca de mierda! Tío, que no tienes... No tienes... Joder, no sabes concentrarte en algo. Y tú, que ya está ahí. ¿Dónde está el trigo? ¿Dónde estaba? No, se han confundido con el bug de iluminación. Me cago en... Eso les confunde. ¡Hostia, que se ha venido una oveja también! Madre mía, vaya party. Vamos a tener aquí. Espera. Venga, vosotras podéis. Vale, mi casa... Venga, tío. No os confundáis. Venga. ¡Vámonos, chicos! ¡Oh! Otro perrete. Este no es mío, pero... Está aquí diciendo... Pero qué cojones... Ah, sí, es mío. ¡No! ¡Tú! No te confundas. Pero, tío, ¿por qué es tan asqueroso llevar los animales a casa? De verdad. Por eso lo odio, tío. Y llevo las vacas porque no me queda otra. Porque quiero hacer un montón de cartelicos. A ver. Una. ¿Y la otra dónde está? ¡Tú! De verdad. Venga, vamos. No me lo creo, tío. No me lo puedo creer. A ver, tú. Tú. Vamos. Por favor, que vuelvan a contratar al chico que hacía la IA otra vez. Y haga esto. Porque, madre del amor hermoso. En serio. Porque Mojang contrató a un tío que era especialista en inteligencia artificial. Que fue el que metió los cambios a los mobs. A que los zombies pudieran esquivar lava y cosas así. Y los arqueros, si se quemaban, se tiraran al agua. Ese tipo de cosas. Lo hizo una expertonía. Y ese, o sea, lo contrataron. Y joder, todo el mundo en los foros y eso. ¡Wow, qué guay! Vamos a tener mejor inteligencia artificial en Minecraft, no sé qué. Y hizo eso en un parche. Y ya está. Y se puso a trabajar en el juego Scrolls. Ya tomo por culo. Y mientras tenemos estas vacas que... Oye. Pero por favor, qué sufrimiento. Tú. Mira, te voy a dar un bistec. No puedo. Mira, a ver vaca. Vamos a hablar. Vamos a hablar tuyo. Ven. Mira. Si no me sigues. ¿Ves todos estos perracos? Te van a comer, pero a tope. O sea, cada trocito, cada pequeño cuadradito que te forma a ti, te lo van a comer. Estos perracos. ¿Por qué? Porque me hacen... Estos sí me hacen caso, ¿vale? Le doy un bistec y se comen lo que yo quiera. Le digo ocho. Te doy un bistec y te comes a este. Y te revienta la boca, ¿vale? ¿Ok? Venga. Es tu última oportunidad. Dios, ¿cómo me sigue ahora? A tope. Vale, la otra. Tú, ven aquí. Te voy a contar una historia también a ti. ¿Vale? Me has escuchado lo que le he dicho a ella, ¿no? Pues lo mismo. Momento. Me siguen ahí corriendo ahora si hace falta. A ver. Vale, lo estáis intentando, ¿vale? ¡No! Otra vez no, por favor. Pero for the love of God. A ver, vamos a ir por aquí. Tío. Se me va a hacer de noche, vaca de mierda. Venga, tío. ¿Esto es un agujero o... Digo yo, es... No será una... Vale. Joder, qué susto, tío. Tú, venga. Eh. Eh. ¡Oh! Vamos. Tío, se está uniendo la party y todo el mundo, tío. A ver. No me jodas, de verdad, vaca de mierda. Tú. Que se hace de noche, tío. ¿Me entiendes? Nos jugamos la vida aquí. ¿Y tú? También, vamos. Venga. A tope. Dios. Toma, Minecraft. Vamos. Vamos ahí a tope. Pero, tío, ¿qué es esto? Que me estoy llevando a todos los putos animales menos los que me interesan. A ver. A ver. Pero, por favor. Por favor. Vale, que no pueden subir. Pero. Vale, ya. Tú. No, no, tú también. Vale. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué soy ahora? ¿Un puto granjero? ¿Qué pasa? Venga. Y estamos cerca, tío. Es lo que me da más rabia. En mi casa debe estar, no sé dónde, pero cerca. Oh, Dios. Voy a poner el... Esto. Esto y así. Vale. No sé dónde está mi casa. ¡Oh! 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 ¡Que estamos todo cerca! ¡Ah! Ovejas. Vacas. Vamos, chicas. Os habéis portado tan mal que como consiga que procreáis, vuestro primer hijo va a morir, pero de una forma la más cruel y violenta que se me ocurra. A ver, vaca de mierda. ¿Quieres venir aquí? ¿Os parece normal? ¿Os parece normal? Soy el puto Tordulittle, pero sin jodido, sin poder hablar con ellos. ¡Bien! Bien, vaca. ¿Qué tal si en vez del camino por el que no puedes subir, vienes por el que sí puedes subir? A ver, voy a traer una vaca, al menos. Y eso que me ahorro, ¿vale? Si consigo ahora dormir y... ¡Dios! ¡Ah! ¡No! ¡Perros al ataque! Vale. ¡Eh, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Tú! ¡Eh! ¡Ven! ¡Ven aquí! Tío, tenía que comer, ¿vale? Discúlpame por cambiar de lo que tú estás viendo y te gusta un milisegundo y te desconcentres. Ven aquí. ¡Ah, Dios! Por favor, dame paciencia. A ver, tú. ¡Tú! ¡Ven! Pero, tío, ¿por qué son tan tontas las vacas, de verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? No ha venido, ¿no? No ha venido, ¿no? Por supuesto que no. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué susto, tío! Ven aquí. En serio me voy a tirar medio episodio haciendo esto, tío. Para que veáis mi sufrimiento, más que nada. Podría pasarlo, pero no, no. Quiero que lo veáis. El sufrimiento que es. Claro que sí. Dos arqueros. Venga, perretes, a lo vuestro, mientras yo hago magic with the animals. ¡No! ¡Puta! Vale. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Arqueros! ¿Qué haces? No toques a mi perro, hijo de puta. Vale, he metido a uno, ¿no? ¡Sí! Hay una vaca. ¡Ah! ¡Ah! Duerme. ¡Dios! Lo que me ha costado. Todo un día. Aparte de llegar hasta ahí y encontrarlas. Un puto día a traer una vaca. ¿Vale? Está ahí dentro, ¿no? Pues ahora, enjoy. ¿Y vosotros? ¿Os habéis ganado? Mira. Un viste cada uno. Y ya está. A ver. Otra vaca. ¿Dónde estás? Vaca de mierda. Aún sigues ahí, ¿eh? Qué... Qué tonta eres. Venga, ven. ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡Uf! Vámonos. Tú. ¡Eh! ¡Vaca! ¡Vaca! Venga. Que nos jugamos la vida... ¡No! No te confundas. Que nos jugamos la vida. ¡Eh! Vamos. Venga, dale. Que tienes una vaquita ahí esperándote para que le des lo tuyo, lo suyo y lo de su prima. ¿Vale? En cuanto llegues, te la cepillas. No te preocupes. Yo me ocupo de eso. Vale, espera. Que me estoy confundiendo yo. ¿Para dónde era? ¿Para acá? Vamos. ¡Venga, vaca! ¡Por Dios, eh! Venga. Venga. ¡Oh! No me lo puedo creer. O sea... No me lo puedo creer. Lo siento. ¡No! ¡Que te vas al Nether! ¡No! No puedo tener una vaca tan tonta. O sea, como me maten por tu culpa, vaca de mierda, te reviento la boca, ¿vale? Madre mía, ¿qué es esto, tío? Esto es el puto apocalipsis. ¡No! Que no veo, además. Me están dando y no... ¡Dios! 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 Un arquero del... ¡Ay, Dios! Hay un arquero del Nether. Pero, tío, me cago en la puta vaca de mierda. Pero, ¿por qué se va al Nether? ¿Por qué? ¿Por qué se va al Nether? ¿Por qué? ¡Dios! ¿Pero dónde vas? ¿Pero cómo ha salido? Tú, hijo de... ¿Cómo en la puta? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? Muere. No, en serio. O sea... ¿Cómo es posible que la otra vaca se haya ido? Madre mía, no paran de salir arqueros, tío. Venga ya, ¿en serio? ¿En serio me he tirado todo el episodio para conseguir una vaca? ¿Y se ha escapado ella sola? Estaba cerrada la puerta, ¿la habéis visto? Pero, tío... ¿Por qué me odia el Minecraft? ¿Qué le he hecho yo? A ver, tú. Siéntate. No, 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 no. Tú, siéntate también, ¿vale? Tranquilizaos. ¿Dónde está esa vaca de mierda? ¡Oh! A ver. O sea, yo entiendo que desde aquí arriba puedas caer aquí abajo, ¿vale? Bien, lo entiendo. Pero esto no lo entiendo. A ver, tú. Tira para allá adentro. Voy a tener que ir a por otra vaca, tío. Vale, voy a hacer una cosa antes. Así, rápidamente. Y es tapar la puerta. O sea, tapar el portal, ¿vale? Lo voy a desactivar. Tengo algún bloque. Lo voy a desactivar y ya lo activaré cuando quiera ir. Porque es que si no... Es una putada, ¿vale? Si no es que me aparecen bichos. No puedo desactivarlo poniendo un bloque. Bueno, pues lo taparé. No sé por qué juraría que se podía. ¿Antes se podía en alguna versión antigua? Es que estoy tan convencido de que simplemente ponías un bloque en medio y se desactivaba. Y ya está. Y a tu rollo. Vale, vamos a coger dos stacks. Y voy a taparlo así con piedra. De la forma más fea posible, ¿vale? Pero es que no... O sea, no puedo dejar esto, tío. Que salgan bichos, macho. Que es que es asqueroso. Vamos a dejar aquí... Esto va a ser mi entrada al Nether. Y ya. Que a la puta vaca se ha ido al Nether. Es que me tengo que reír, tío. Cuando me pasan estas cosas... O me río o lloro, tío. Y prefiero reírme. Prefiero reírme. No sé cuánto llevo de episodio, pero lo único que he hecho ha sido intentar traer vacas, tío. Y mira lo que me ha pasado. O sea... Qué sufrimiento. Hop, hop, hop. 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 No. Ahí. Oh. Vale. Bueno, podemos poner... Lo que no sé ni si tengo... Bueno, tengo que tener. Ah. Sal. Ah. Sube. Bien. Hop. Vale. Lo dejamos cerrado de serie porque es que si no... Mis vacas deciden que lo mejor es irse. A ver, tú. Levanta y tú también. Y os voy a dejar dentro porque es que si no después venís por ahí y me volvéis locas a las... A las vacas, ¿vale? Descontento. Pues vale. Tú. Ven. Me la hizo útil, señor. Hop. Y estoy en medio de la puta puerta. A ver. Bien. Y ya. Quería hacer eso, no sé por qué. Yo digo, qué bien. Tendré vacas en este episodio y podré hacer marcos y empezar a construir la sala esa. Pues no. ¿Por qué? Porque el Minecraft me odia. Es que creo que es de las cosas que más odio, ¿eh? Junto con picar o sidiana. Que aún así picar o sidiana depende solo de ti. O sea, te pones a picar o sidiana y si te apetece picas o sidiana, ¿vale? Pero de las vacas no puedo, tío. O sea, lo de traer animales es que es superior a mis fuerzas. Me reviene. Me quema por dentro, tío. Me arde el pecho, de verdad. O sea, es una cosa. A ver si encuentro a la puta vaca, tío. Ah, no, pues claro, se ha ido al nether. Me iba a decir, a ver si la encuentro. Estaba convencido con que estaba por aquí. No me habrá seguido otra, ¿no? Así como por suerte y tal, ¿no? A ver. Tío, no quiero hacer dos episodios de nada. Joder, de verdad. Es que no es mi intención. Tío, vamos por ahí. Vale, ya está. Ya lo haré en otro episodio, tío. Me voy a coger cosas y nos vamos a inspeccionar una cueva. O nos vamos lejos andando y me meto por ahí. Algo vamos a hacer. Porque es que si no... Así no puede ser, ¿vale? En total, como necesito encontrar diamantes e historias. Porque tengo pocos. Irrompible y eficiencia. Tengo otro pico por aquí. Vale, pues vamos a hacer así rápidamente otro pico. De hierro y una espada de hierro también. Uy, lo he girado sin querer. Así. En verdad tengo ya un montón de cosas, pero bueno. Necesito unas pocas más para hacer cosillas. A ver. Hop. Y hop. Vale. Pues con esto. Esto y comida. Nos podemos ir. Un stack. Un stack. Palas, hachas, espadas. Tengo de todo. Carbón. El carbón no hace falta porque llevo 64. Y voy a encontrar carbón sí o sí. O sea que da igual. Vale. Vosotros dos. Ahí. Y vamos a... Vamos un poquillo lejos. A ver. A ver que se tercia. Por otros lares. Qué rabia, eh. De verdad. Hostia, mira que he pasado siete veces por la jungla, eh. Que no veo el templo, tío. Os lo juro, eh. No soy capaz de verlo, tío. Es que no, no. Tampoco es que me haya metido a buscarlo, pero he pasado varias veces por la jungla, no pocas. Y no lo veo. Y me lo decís, eh. Ahí está el templo, no lo veo. Voy a dejarme. Iba a tirar el huevo, pero prefiero guardarlo a ver si... A ver si... A ver si lo necesito para hacer las tartas y eso. La de calabaza se hace con huevo también. No me acuerdo. Creo que no. ¿Dónde estoy yendo? Pues no lo sé. Para otro sitio. O cuántos cerdacos, ¿no? ¡Yuhu! Llevan dos episodios en los que no hago nada. ¡Sí! Se va a hacer de noche. O sea que me convendría meterme a buscar una cueva o algo así. A ver. Tengo una pala. Sí. Pues si cuando empiezo a hacerse de noche y no encuentro una cueva natural, me piro. O sea, hago un agujero y ya está. Y yo hago mi propia cueva. Y arreando. A ver. Por ahí hay mar. ¡Oh, Dios! Los confines del mundo. A ver. Por aquí ya he venido. Tengo la pequeña sensación. ¡Uy! Se ha oído un huevete. Se ha oído un... ¿Dónde está? ¿Qué hago? Tío, es que me parto. Me parto con la puta oveja. Digo, la oveja. La vaca metiéndose por el portal, tío. Es que me cago en mi puta suerte. Vale, ya. Siempre tocan en la puerta cuando grabo. Tengo un don también para eso. A ver. No voy a encontrar nada, ¿no? Eh, vamos para allá. A ver si puedo cavar por esa zona. Así encuentro esmeraldas. Que solo tengo una. Y la verdad es que necesito... ¡Oh! Está el enderman de incógnito entre tanto bug. No le veo. ¡Hostia! Dos ravines. ¿Lo veis? Madre mía, he encontrado aquí una mina de oro. Estamos en la tierra de los bugs. Aquí mis poderes no sirven. Vale. Pues vamos a hacer... Vamos a usar... Madre mía, qué estratega que soy, ¿eh? A que te has quedado flipando ahora mismo, ¿eh? No te has visto en otra, tú tampoco, ¿eh? No has visto esta estrategia jamás en tu vida. Vale, aquí estoy como en campo abierto. Y es un problema, ¿vale? Entonces tenemos que escapar de aquí rápidamente, si podemos. A ver. Vamos a coger un poco. Porque cuando salga de noche van a aparecer 70.000 millones de arqueros por aquí. Y voy a sufrir bastante. Entonces vamos a hacer... Espera, vamos a poner luz. Madre mía. ¡Uy! Un cerdo ha caído. Vale. ¡Oh, qué bonito! ¿Habéis visto? Como la naturaleza siempre encuentra una forma. La vida. Siempre se abre camino. Joder, que es poético, coño. Puto Minecraft. ¿Cómo te hace pensar? Cagarte en la puta madre de los arqueros. A la vez. ¡Yuhu! A ver. Una doble rabín. Una doble rabín. ¡Ojo, eh! Que no. Es algo que se vea todos los días. ¡Qué suerte! No estáis viendo un carajo. Lo sé. Tengo que saltar el agua para poder poner antorchas. ¡Coño! Quita. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Que no la llevaba equipada, coño. Es susto. A ver. Vale. ¿En serio? ¿Otra ravín? ¿Esta vez por dentro? O sea, había una ravín así Otra así Y ahora al final de esta Otra así Y os ha quedado súper claro Por mi explicación visual, ¿a que sí? Coño, es súper raro esto, ¿eh? He encontrado los lugares De los que hablaban los libros Aquí no hay tanto diamante Ahora llego a estar todo hecho de diamante Y yo ahí Encontrado el bioma secreto Que tiene un 0,0000001 Probabilidades de aparecer Nadie lo ha visto nunca Hoy estoy especialmente subnormal Me da la sensación Porque estoy haciendo unas tontadas Que no veas De estas guapas, ¿sabes? De las que luego las escucho cuando edito Y digo, en serio, Alex De verdad eres tan tonto a veces ¡Dios, dale! ¿Qué tal se vive eso De morir en una explosión Arquero de mierda? Ah, qué rabia da Cuando te queda uno Y tienes que hacer un agujerico Para entrar hasta ese A ver Vale Ya, por allí Estaba pensando ¿En qué? En nada Solo quería venir a tapar este agujero Porque me da mucha rabia Las corrientes de agua A ver Venga, vamos a ir subiendo nivel Que aún necesito conseguir fortuna Y shield touch Y encantar toda la armadura Al nivel 30 Y hacerla entrar de diamante Y etcétera, etcétera ¡Oh! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, qué susto! ¡Joder! 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 Pero tío ¿Por qué yo? ¿Por qué vienen todos a por mí? Cuatro creepers ahí From nowhere Oh, 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 oh ¡Qué tonto estoy! ¡Qué tonto estoy! ¡Eh! Te he visto, eh ¡Qué tío más, eh! ¡Qué listo! Está ahí como No me ve ¡Joder! ¡Dios! ¡Cómo ha salido! ¡Dios! Digo, le mataré antes de que me mate O sea, antes de que explote Pero no Estaba equivocado Uy, tengo que coger la La pólvora para hacer TNT Por lo menos necesito Dos Por lo menos dos Uno para la TNT normal Y otro para la TNT con carretilla Que es de la 1.5 Como ahora hay más crafteos Vale Hay gente que me ha dicho La base te ve así Porque tienes el Optifine instalado No tengo Optifine instalado Esto es la 1.5.1 Sin nada Se ve así desde la 1.5 Supongo que es para quitar lag Porque la lava daba muchísimo lag No entiendo el motivo Quiero decir Se ve que es algo No tanto con lo visual Sino con cómo estaba hecha No lo sé La verdad No tengo ni idea Pero sé que es por eso Que lo han quitado O sea, que lo han cambiado Pero vamos Porque el Optifine ya la cambiaba Entonces si el Optifine la cambiaba Es porque algo estaba mal Muere Joder, macho Bueno Sigamos subiendo de nivel Dios No había visto El Lapinla Azuli Joder Pero tío Esto me lleva Hasta los confines De Minecraft No sé cuánto llevo Pero creo que llevo ya Bastante Con este vídeo Porque he perdido mucho tiempo Haciendo el Tontag Joder, tres fuentes de lava Simultáneas Vale Pues vamos a coger esto Y creo que vamos a dejarlo Por aquí Me sabe mal Otro episodio En el que parece que no hago nada Tío Pero me habéis visto intentarlo Con ahínco y determinación O sea que Tampoco Joder No, no, no 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 tío No quiero pelear Contra un arquero en agua Que eso es como Voy a hacer un agujero por aquí Porque soy Un destrategist Coño Joder Que puto susto Tío Uy Se ha matado De un torchazo Coño Vale Espera un momento Vamos ahí a subir nivel a tope Toma ya Casi nivel 30 ya Y ahora es cuando me dispara Ah Sabéis que la probabilidad De fallar de un arquero En hardcore es 0 A no ser que haya algo por medio O lo que sea No fallan O sea si te ven Te van a dar No hay más Lo cual Me tranquiliza mucho ¿Sabéis lo que os digo? O sea me quedo tranquilo Digo Oye Me va a dar ¿Vale? Si o si Entonces tengo que pensar Cómo hacer para sobrevivir Porque darme Me va a dar Vamos a subir por aquí A ver si puedo encontrar Una zona un poco segura Porque madre mía O sea entre agua y lava Y arque Joder A ver Vale Un momento Esto parece una zona segura Un momento Vale Aquí Aquí me siento segura Vale Me quedo aquí Uff Mi objetivo es encontrar diamante O sea salir de aquí con diamante Porque me necesito bastante Para hacer un montón de cosas Y quiero ir ya con armadura O sea por lo menos El peto de diamante Entre otras cosas He intentado traer dos vacas Ha sido imposible Como lo habéis visto Y nada Espero poder traer mañana La conquista del espacio Y ya está Vale Hasta el siguiente vídeo Hasta el siguiente vídeo